Muy temprano el jueves, voluntarios cavaban tumbas en la playa de Copacabana para protestar la manera en que el gobierno del presidente Jair Bolsonaro está lidiando con la crisis del coronavirus en el país. La Organización Sin Fines de Lucro Río de Paz organizó la manifestación. Los voluntarios cavaron 100 tumbas en honor a las casi 40.000 víctimas del COVID-19 en el país. Brasil figura entre los países latinoamericanos más afectados por la pandemia, con más de 772.000 personas infectadas hasta ahora. La pregunta que muchos se harán es ¿por qué? ¿Por qué tanta gente muerta? Una pregunta que tiene que ver con la incompetencia del gobierno federal y con el ejemplo terrible del presidente del país, quien nunca respetó las normas de distanciamiento social, dijo uno de los organizadores. El martes, el ministro de Salud brasileño Eduardo Pazuelo se presentó ante una comisión de la Cámara de Diputados para dar explicaciones por los cambios en la difusión de datos del COVID-19 luego de que el gobierno eliminara la cifra total de muertes y contagiados en los boletines diarios. Pazuelo explicó que las omisiones se debieron a ajustes y a un nuevo modelo de datos. Un juez de la Corte Suprema brasileña había ordenado la noche de lunes al Ministerio de Salud que restableciera la publicación de datos epidemiológicos sobre el nuevo coronavirus. El gobierno acató el fallo y volvió el martes a publicar las cifras totales de COVID-19. El cambio en la presentación de los datos, sumado al atraso en la publicación de los boletines epidemiológicos, generó una ola de críticas y repercusiones negativas que llegaron incluso a la Organización Mundial de la Salud. Rosalba Ruiz, Associated Press.